Vamos a hablar un poco de la vida personal. ¿Vos también la vistás a Tini en su vida? Sí, sí. ¿Eso cómo surgió? ¿Ella te dijo quiero...? No, porque ella se engancha con mi ropa y le gusta y la verdad a mí me encanta que... Y aparte, la verdad, cada cosa que se pone mía ahora usa unos pantalones estampados. ¿Marca tendencia? Es una chica, sí, es la chica del momento. Me parece que ella marca tendencia en todo, en su actuación, en el canto y en la moda, obviamente, ¿no? ¿Y qué pasa con las chicas que la siguen a Violeta, por ejemplo? ¿Les gusta un look de ella? ¿Vienen acá a tu local y te dicen quiero que me vistas igual que Violeta? Sí, sí, obviamente, cuando uno genera tendencia y cuando uno, la verdad, tiene la energía que tiene Tini, sí. Benito, ¿hay otras chicas referentes de afuera, como Miley Cyrus, como Selena Gomez, que también llevan una tendencia cada una en su país? ¿Vos te inspirás a veces? Son chicas que están compitiendo en un punto y que están generando... Cada una tiene que tener ese estilo. Pero sí, obviamente, a mí me pasa que yo venía, no sé, vestir a Máxima Sarraieta, entonces tengo que meterme en un personaje que tiene que ver, que tiene otro estilo totalmente sencillo. Entonces sí, ves, entras, juguías, ves por dónde está yendo el mundo de la moda en ese sentido, digamos, porque pensás que son personajes que generan tendencias las mismas en sí. ¿En alguna ocasión, como los Martín Fierro o algún premio, te tiraron abajo algún vestuario así como importante? Martín Fierro nos criticaron mal, nos hicieron de todos, el de Tini, sí, y fue lo primero que hice, pero por eso te digo, digamos, siendo lo primero que hice y nos criticaron, ahí te das cuenta, y seguimos juntos es por algo. Y la verdad que nosotros seguimos por el mismo camino y... Se siguen eligiendo. Sí, nos seguimos eligiendo y la verdad que disfrutamos trabajar juntos. Elegimos los géneros juntos, la verdad que trabajamos bastante juntos, esto también. Ella tiene una onda un poquitito más, ella es como muy femenina y es un poco rockera, ¿no? Sí, tiene el... Le gusta un poco el rock, entonces hay que adaptarse a los colores, a ella le gusta mucho todos los colores que tienen que ver con el rock, el negro, el rojo, el blanco le encanta, esos contrastes. Bueno, ¿cómo estás vos? Esto es un look, este... Vamos, hoy soy una... Bien, este, bien Tini. Qué lindo. Bueno, Benito, yo tengo todo eso también, soy modelo, genero eso en la prensa, así que cuando Tini no esté y necesites un reemplazo, gracias por recibirnos acá y que sigan todos los éxitos para este año. Mi mejor amiga eres tú.